Dímelo cariño que es la que hay Phoenix según ustedes Y hoy por fin vamos a desbloquear el atómico en Vanguard Y esta vez lo vamos a hacer un poquito diferente a que lo hacemos todos los años Todos los años lo hacemos en multijugador todo el tiempo Y esta vez hicimos todo en multijugador Pero vamos a terminar el challenge en Warzone Esto va a ser un descojón Vamos a ver cómo nos va No sé cómo vamos a terminar esto Me puedo tardar una, dos, tres partidas Como hasta diez partidas So no sé Me faltan seis armas Cuatro subfusiles y dos AR Vamos a ver qué pasa, gorillo Vamos para encima Moving y crouch Moving y crouch Moving y crouch Tengo mucha nerviosación ¡Ey, la pinga! ¿Qué carajo es esto? Esa pistola yo creo que va a caerse porita Cabrón, ¿qué es esto? ¡Uno! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué pistola más mala! ¡Qué pistola más basura! ¡No! Estoy buscando el Krautski, la cojón ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo No importa Uno, 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 uno crouch Tú eres más raro, cabrón Yo estoy haciendo challenges, cabrón Yo estoy haciendo lo que tú no harías ¡Oh, wow, wow! Moving y crouch Atomic... El atómico Automaton moving Y esta mierda es crouch Tengo alguien aquí Ahí está Ese fue crouch Ese fue buena, cabrón ¡Ese fue buenísima! Ese fue moving ¡Qué buena! ¡Se fue moving también! ¿Cuánto me faltaba? ¡Carajo! Llegó como 4 o 5 Voy a caer los perks Ya es que veo que no Vale, termínalo ahí Para yo encojonarme Cabrón Cuántos me faltaban Ese fue moving también ¡Juego! Llegó un montón de kills moving No sé Ese no sé si contó UAB Ese fue crouch ¡Es buena! ¡Es buen match Para hacer challenges Tío ¡Eita! ¡Vamos! Uno menos Cabrón Uno menos Espérate Crouch 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 kill Vente ¡Pendejo! Ya terminé esta ¡Bien! ¡Sigue lo que no es conmigo Dame tu cabeza Pa' ahí Ya los todas De peles ¡No! ¡No te remates! Cabrón Eso era un hecho regalado Eso era un hecho regalado Ya los tapistola Está bien suave Loco Dame ese headshot Cabrón Eso eran dos heads Y me iban a faltar dos Nada más Te escucho cabrón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bro? ¿Dónde estás, bro? ¿Dónde estás, bro? Está aquí adentro Abajo Abajo, mierda Está atrás mío El cabrón No te remates ¡Gracias por el headshot! Un headshot más ¡Hecho! Yo hubiera terminado Ah, no Un booster Tengo dos headshots Me faltan dos más ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias por el headshot ¡No! ¡Eso fue headshot! ¡Cabrón! ¡Gracias! Eres mi hijo, bro Que usted bendiga, papá ¡No! ¡Este es ese man! ¡Tú! ¡Vamos! Es headshot más lindo Diamante Ok, muchas gracias El señor Nos vemos Y mi, la hora Oh, shit Ya terminé con las AR Solamente me faltan las Ups Vamos para encima Chicos, Dios ¿Cómo yo llego allá ahora? ¿Qué? Esta ya terminé la Cooper Pero whatever Este me falta Moving Target Y no sé cuántos me faltan Pero vamos para encima Y aquí están guerreando Moving Target Moving Target Eso es un perk de Destiny Pero olvídalo Es Moving Kill, ok No sé cuántos me faltan Me tienen que faltar como tres ¿Tres o tres? ¿Tres? 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 Maybe Moving Kill Hay un carro aquí adentro ¿Qué está pasando aquí? Yo creo que hay un carro aquí adentro Oh, había Lo explotaron Buena No Lo iba a dejar bien pegado Dos Moving Kill Vamos para encima Lego Chicos, no sé qué hacer por estos cuatro Ah, ya lo tengo Ya lo tengo ¡Oh! ¡Jeje! Fuerta uno Esta no te la esperas ¡Uy! Yo no me esperaba eso tampoco Era esto, era esto ¡Jeje! No te la esperabas Mamón Se supone que ya termine el challenge Yo voy a decir que sí No salió la notificación Ok Solo digo Yo voy a contar con ellos Este es el short range ¿Cómo carajo hago el short range este? No sé cuántos me faltaban ¿Eran tres o cuatro? Yo creo que eran pocos Eran muchos Gracias a Dios que es la huelgo La huelgo no es mala Ya, diablo Esto patea Pero como es Eso es short range Eso te lo aseguro 100% ¿Vas a caer aquí? Tú no tienes los cojones Tú no tienes los cojones Para caer aquí otra vez Y yo hacerle otra vez el kill Que me hace falta Para los challengers Y yo ser bien feliz Conmigo mismo Voy a hacer todo lo que yo odio Me va a quedar ¡Oh! Hablé muy rápido 6-10 kills Van a saber la mierda Porque esta pistola Para apuntar Es malísima Vemos Hay otro aquí Nos vemos Falta uno Esto tiene que ser Cross range Mano ¿Era ese cabrón? ¿Era esto? ¿Qué tú haces Con tu vida Loco? Termina el IT SKILL DURO No puede ser Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien No pasa nada No pasa nada No pasa nada Uff Esto no contó ¿Verdad? ¿Por carajo? Es triste Loco Y esa tormenta Papi Va a las millas Dámelo 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 No me digas Que no me lo vas A dar No me vas No me vas No me va No me digas Que es Un challenge Dios Cabrón Quiero llorar Ahora falta uno Para allá abajo De abajo hay mucha gente Ese mismo que cayó Este es el que quiero Ese mismo el que quiero Respone a ver Respone a ver Para que me salgan todos los challenges Dale 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 No me digas que no me van a salir los challenges Cabrón Me dio Me dio XP Por favor Dios Que esto haya sido Fue bien pegado Me subió de nivel ¿Dónde está mi chat? ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi atómico? ¡Quiero verlo! Me cago en la Me cago en la fucking madre Los que usan los tours Me la pelan Son unos bastardos ¿Tú ves eso ahí? Me lo sudé cabrón Desde que salió el puto juego ¡Vamos! Cabrón Si a la fucking madre Qué lindo cabrón Déjame verlo Mira, mira, mira Ah, cabrón Ah, cabrón Qué lindo Qué lindo se ve Let's go corillo Me cago en la fucking madre Y sigan saliendo ¡Pum! Y para allá ¡Pum! ¡Ay, cabrón! GG Graciasle Mambo Por las 50 bits Con el poder de Abboni Puñetame, cabrón Cabrón Después de tanto 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 Sufrimiento Subiendo las pistolas A nivel A fucking Nivel 70 ¡Ay, cabrón! Qué dolor Por favor No pongan más pistolas A nivel 70 Pongan Mira, llega a nivel 80 Si quieres Pero déjame Sacar los camos Desde el 50 Cabrón Qué dolor fue esto Dios Cabrón Yo iba a soltar Ya le Diablo, cabrón Aprieto Pero si aprieto Aprieto la X No se ve Mira ahí Para que lo vea un poquito El escudo Querían ver el escudo No sé qué van a presencial Aquí, pero Uy, cabrón Qué cosa cabrona Oh Botón equivocado Sorry Next Oh, cabrón Miren esto Cabrón Cabrón Qué chula se ve El MP40 ¿Qué es esto? ¿Qué era esto? Cabrón Qué troll Qué duro, cabrón Qué fucking duro Diablo, cabrón Esto se ve bien duro Esto está bueno como para Hacer un montaje Toma Toma tú también Cabrón Qué duro Qué era esta pistola Y ya lo está Toma Entonces se ve bien linda Como que tiene uno Como Cómo me explico Tiene como Unas marquitas Que hacen como que le dan Le dan Depths ¿Cómo se dice eso en español? No sé No sé Se ve bien duro Se ve bien gufiado Qué duro, cabrón Cabrón, esto parece una shotgun Díganme que no Esto no parece una shotgun Cabrón, qué duro ¿Cuál era esta? La wellgun Cámera esa Yo creo que ellos mejoraron Un poquito el atomico Como que en cuestión de detalles No detalles Pero como que en color ¿Dónde está el sol aquí? Este sol también Bien bastardo Cabrón Qué duro ¡Vamos, puñeta! ¡Vamos, puñeta! ¡Vamos, puñeta! ¡Vamos, puñeta! ¡Vamos, puñeta! ¡Vamos, puñeta! ¡Vamos, puñeta!